El Dr. Wu busca futuras los diseños para híbridos, pero a mí lo que me interesa de estos nuevos animales es probar los protocolos de seguridad. Eso y evaluar nuestras estrategias para el bienestar de los dinosaurios. Siempre he creído que ambos van de la mano. Es menos probable que un animal contento se revele. ¿Que se revele? No. Están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Ya sabes, una jaula se ve muy diferente según la perspectiva.